CANELO CON PROMOTIONS Gracias, Canelo, por esta maravillosa cartelera. Bueno, mira, venimos preparados, venimos a hacer... Este es nuestro trabajo, venimos a ganar como siempre. Venimos preparados, venimos con humildad. En el ring se verá quién es el mejor de los dos. Y bueno, estoy preparado y estoy preparado para dar un buen espectáculo al público, porque eso es lo que se requiere, que el público quede contento del espectáculo y de la pelea. No tengo ganas que agregar, solo queremos que la pelea sea buena y venga dispuesto a llevarme la corona. Y como él también está dispuesto a llevarme la corona, estaremos los dos veces el mismo día ahí en el ring y que gane el mejor. Siempre hizo que gane el mejor y deseo suerte a todos los peleadores que van a estar en esta pelea. Este, traemos una buena preparación. Como siempre le he dicho, me gusta respetar a mi rival. Pero yo creo que los dos venimos con ansias de salir adelante y de que cada uno se lleve la corona para el lado. Pero traemos una gran preparación, sabemos que vamos a ganar. Yo creo que el público es el que va a salir bastante contento. Yo sé que va a ser una buena pelea, pero vamos a buscar ganar y que el campeonato se quede aquí en México. Y arriba del ring, el que se monte, uno aguante, hay que respetarlo por ser hombre. Pero así se montara mi papá con los guantes, yo no respetaba a nadie, porque yo no respeto a nadie de arriba del ring. Puedo respetar los bajos, pero a arriba del ring, eso es guerra y guerra es guerra y guerra hasta la muerte. Así que, suba de una vez te digo que ese día tú y yo no vamos a matar a arriba del ring por ese cinturón y que gane el mejor. Nos tenemos aquí preparados, listos para la guerra y para cuando ahí quiera. Yo solo espero que cuando empiecen los golpes y las metrallas, que no corran, porque ahí voy a estar yo para descubrirlo. Y yo creo que trae ganas de jugarlo, y por eso les digo que lo cumpla, que no solamente diga que se cumpla con eso. Y yo creo que va a salir a pelear, porque yo también tengo que pelear y a dar guerra. A los hombres hay que mirarles a la cara y decíceselo ahí, de frente a frente, así, parado. Como te dije, suba, yo ese día me voy a parar contigo, de huevo a huevo, de macho a macho, que me voy a matar, como ya te dije. Yo no respeto a nadie arriba del ring. Abajo yo puedo ser tu amigo, puedo, pero arriba del ring yo no tengo amigos. Me mato con Diego, como tú quieras, 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 como tú quieras a tu vez a la 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 vez. ¿Puedes ir de esperar entonces al ring para que nos vemos a la vez a la vez a la vez a la vez a la vez? Claro que sí, espérame ahí que eso no va a durar mucho. A cualquiera de los juegos no vamos a matar, no te preocupes. Así que arriba del ring, nos vamos a ir a la vez. ¡Chuga! 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 Como yo no hago, no hago la cabeza, no se preocupe. Así que, tranquilo que se vea, no vamos a ver, hermanito. Así que... ¡Chuga! 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 El señor Salgado quiere, yo estoy dispuesto a cortarle mi lora, que lo traigan al hotel. ¿Pildor? ¿No tiene más? ¡Chuga! 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 Que vaya, yo lo voy a cortar aquí, no trae más, pero yo lo voy a cortar para callar en la boca, porque el pedo que habla mucho lo muerde. No me gusta posar, pero el señor es muy bocón. Me dejó que boconeando. De acuerdo a los mil dólares, pero que lo depositen porque no pido. Porque no voy a pagar, se voy a ir sin pagar. ¡Chuga! ¡Chuga! Y lo hable todavía conmigo, el pedo que lo pon. ¡Chuga! 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 Que lo odiaba al hotel que se lo va a correr, y si estuviera en Panamá la aportaría más. Y apuesta, apuesta a lo que te diga ayer. Y apuesta a lo que te diga ayer. Y no te diga ayer también, mi чисor. Y no… ¡Calma, calma, calma, calma… Calma que aquí los peleadores son los peleadores. Así que calma. La guerra de los peleadores. Ustedes digan que se va a pelear a eso, por tanto. Esa no se va a ver. ¡Chuga, chuga, 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 chuga! ¡Esole, esole! ¡A mí me lo comenté en ese p*** psicóptico! ¡Que lo digo yo! ¡Que lo digo yo! ¡Que lo digo yo, créanlo!